Amigos ya estamos en Disco Bar, en la ciudad de Celica, en Disco Bar, mantemos las ganas, vamos a hacer un gran concierto de la noche, vayan a la hora, salud mi gente, allá voy. Amigos ya estamos en Disco Bar, en la ciudad de Celica, 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 en la ciudad de La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo